¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en Rainbow Sixage Y hoy tenemos nueva guía En este caso, la guía de cómo piquear Es una guía que como os dije en el día de ayer Porque lo publiqué por la sección de comunidad No tenía pensado hacerlo, pero visto lo visto Ya que muchos de vosotros me decís en los directos Caramelo, ¿cuándo vas a hacer una guía de cómo piquear? Pues si te digo que es verdad, nunca lo tenía pensado hacer Pero claro, entre que me lo pedís mucho en directo Y luego que veo en partidas que la gente literalmente No sabe piquear y no me refiero a suscriptores No, no, me refiero a muchísima de la gente a la que veo jugando Es en plan, tío, ¿por qué piquea así de raro? Pues bien, hoy voy a daros unos 8 o 9 consejos O truquillos para saber Cómo piquear, cuándo hacerlo y dónde Hacerlo, pero obviamente antes de continuar Agradecería un buen ratito de 5000 likes Para más vídeos, guías de este estilo Y por supuesto, mucho más contenido De Rainbow Sixage, así que sin nada más que decir Un placer, un buen asedio y hasta ahora Primer punto de esta guía Conocimiento del mapa Si tú quieres piquear, tienes que saber a dónde piquear Por lo tanto, tienes que conocer el mapa Porque tú vas a piquear a lugares ya existentes ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, estamos en el mapita de Oregon Y yo sé que si voy a piquear allí Hay una puerta ¿Por qué? Porque para eso me he tenido que aprender el mapa Ahora, aparte de saber que hay aquí una puerta Sé que aquí hay otra ¿La estoy viendo? No, pero obviamente me tengo que conocer el mapa Como estáis viendo, yo no puedo ver a través de las paredes De momento Pero obviamente, el conocimiento del mapa Es muy importante ¿De qué te vale que sepas disparar súper bien? Si luego entras aquí En plan, hostias ¿Dónde se puede estar escondiendo el enemigo? ¿Dónde puede piquearme el enemigo? ¿Qué puedo hacer en este caso? Si no tienes una visión clara del mapa No vas a poder hacer estos piqueos correctamente Porque sí, tú puedes coger y venir aquí y decir Hostias, vale, pues puedo picar hacia allí Pero claro, si no sabes el mapa No sabes que por ejemplo está por aquí O no sabes que aquí hay una esquina Donde se suele colocar todo el mundo Por tanto, conócete el mapa Sé que allí hay una esquina Que justo aquí arriba hay una escalera Sé que justo cuando vaya a entrar por aquí Voy a tener una Z Que de hecho esto se llama Z ¿Vale? Por lo tanto, lo primero que voy a tener que picar Va a ser esta zona Luego si acaso es a la policía de algo escondido Sé que allí hay una puerta doble Por lo que tengo que picar Allí hay otra al fondo Aquí deberé tener ángulo hacia la puerta principal Aquí hacia la de la bandería Allí voy a tenerla hacia arriba ¿Qué significa esto? Tienes que conocerte el mapa al 100% Eso de que Caramelo, yo me sé el mapa Luego por ejemplo, los veo en partida Muchos de esos suscriptores que no lo dicen Porque juego con ellos y tal Y es en plan Realmente no te conoces el mapa O sea, sabes que este es el mapa dragón Y ya está Pero conocerte el mapa significa que Aunque estés aquí chapado con esto delante Es decir, que no ves nada Sabes que por ejemplo Allí hay una ventana Aquí vas a tener una puerta Y detrás vas a ir para la puerta doble Eso es conocerte el mapa Punto número 2 Si he hecho tantísimo hincapié En el tema del conocimiento del mapa Es por el tema de que Si no te sabes el mapa Te va a ser totalmente imposible Conocerte los puntos calientes O los spots calientes ¿Qué son los spots calientes de un mapa? O los puntos calientes de un mapa Pues bien, imaginemos que tenemos Una mira térmica Y que justo donde más se congrega la gente Está caliente ¿Vale? Es decir, tiene una mancha de calor Esos son los puntos calientes ¿A qué se refiere con esto? Pues bien Son los puntos en los que la gente Más se suele quedar Ya sea aguantar ángulos Ya sea a simplemente defender Pillar pixel Etc Un ejemplo muy claro Estamos en el mapa de Oregon Vamos a decir los primeros puntos calientes Que suele haber en esta bajada De forma atacante para los defensores Nada más A aparecer por aquí El primer punto caliente que te encuentras Es esta esquina ¿Por qué? Aquí casi siempre se suele colocar una persona Bueno, casi siempre Por eso digo el tema de los puntos calientes ¿Vale? Son posiciones en las que es bastante probable Que haya alguien aguantando pixel Aguantando ángulo Lo que sea ¿Vale? Suele estar o aquí El siguiente punto caliente por ejemplo Estaría aquí atrás También podría estar por aquí cerca Por eso se llaman puntos calientes ¿Vale? Lo dicho Podría ser por aquí Al fondo La siguiente posición a piquear Sería justo esta de aquí atrás Y ya por último Esto normalmente tiene una rotación aquí hecha Por lo que bueno Sería a revisar todo esto Por aquí Aquí puede haber alguien en la esquina Mucho ojito No nadie Y ya por último aquí ¿Por qué hay que saberse los puntos calientes? Porque si no te sabes los puntos calientes No sabes a dónde vas a tener que piquear Cuando entres a una habitación Pero Caramelo Acabo de empezar a jugar Y a ver No me queda muy claro Eso de los puntos calientes ¿Por qué? Porque obviamente tienes poca experiencia Tú mismo lo acabas de decir Si eres nuevo en el juego Te va a costar bastante Porque todo esto que yo sé Es decir De ahora mismo Yo abro esta ventana Están aquí defendiendo en cocina Que bueno Justo ha coincidido Dónde van a ser los primeros lugares O los puntos calientes Donde va a defender En este caso el defensor O va a estar campeándome Obviamente La primera va a ser detrás de la bomba Porque hay un pixel bastante cerrado Y además tiene bastante cobertura Podría ser aquí Podría ser allí O podría ser allí De normal Una persona no te va a piquear aquí delante ¿Vale? A no ser que por ejemplo Rompa allí arriba Y te defienda Desde justo Este pequeño balconcito ¿Vale? Te defienda justo desde aquí Pero a ver ¿Es un punto caliente? Sí Pero no es tan tan caliente como los demás ¿Vale? Por lo que ¿Cómo saber estos puntos calientes? A base de jugar Y jugar mucho A base de experiencia Obviamente esto es más complicado En rangos bajos Porque si muchas veces Me habéis escuchado decir en directo Cuando por ejemplo Estoy jugando con suscriptores Y estoy jugando a lo mejor Contra rangos bajos O cuando estoy con la vida del cobre Es muy complicado jugar Contra rangos bajos Y no porque sean buenos Sino porque al no saberse los mapas Al no tener ese punto de calor Ellos mismos en la cabeza Y no saben que es más normal Que alguien esté aquí Aguantando este ángulo Porque tiene toda la cobertura De esta bomba Que quedará aquí en medio Un jugador de rango bajo Literalmente te va a campear En todo en medio de la nada O te va a aguantar Un ángulo bastante absurdo Pero bueno Proseguimos con esto ¿Cuáles serían los primeros piqueos? Obviamente aquí 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 deberíamos revisar Si hay trampa de frost El siguiente sería piqueo Hacia la zona de baños El siguiente sería Hacia esta zona Porque aquí debería haber La rotación Y ya por último El último punto caliente Sería este de aquí Como veis son todos puntos calientes Es decir Donde más se suele campear ¿Por qué son puntos calientes? Porque son las ubicaciones Más fáciles de defender Y donde más seguro vas a estar Es decir Porque esto es un punto caliente Porque literalmente De aquí puedes pillar un ángulo Hacia aquella puerta Puedes incluso De pillar pixel hacia esta Y puedes estar bastante seguro Incluso mirando cámaras Por eso esto es un punto caliente ¿Por qué también este es un punto caliente? Más de lo mismo Puedes pillar un pixel hacia allí Puedes pillar pixel allá Incluso hacia la puerta Por eso son puntos calientes Absolutamente Todos los mapas Tienen puntos calientes Porque como he dicho Son las zonas donde El enemigo se suele colocar más Porque es mucho más fácil Más seguro Más lo que sea Obviamente para conocerte Todos los puntos calientes De los mapas Vas a tener que jugar Mucho, mucho y mucho Y cuando creas Que ya te sabes absolutamente todos No llevarás ni de la mitad Porque esto de Rainbow Six Es así Es un constante cambio Pero bueno Pasemos al punto número 3 Tema prefire ¿Qué es un prefire? El prefire es disparar Antes de ver a tu objetivo ¿Cómo vas a resumir todo esto? Pues bien Obviamente para hacer prefire Tienes que saberte el mapa Tienes que saberte los puntos calientes Y por eso estoy haciéndolo todo En este orden ¿Cuáles son los puntos calientes En esta posición de hookah Para los atacantes? Pues bien Aquí tendríamos la bomba Por lo que un punto caliente Sería este de aquí Aquí tendríamos otro punto caliente El siguiente punto caliente Sería esta puerta El segundo punto caliente Sería la rotación Que habría hacia las zonas azules Y por último El siguiente punto caliente Sería esta esquina de hookah Si nosotros sabemos Que no hay nadie cubriendo Ni en azules Ni en puerta Ni en esta posición de hookah Un otro siguiente paso Sería hacer prefire Si nosotros sabemos Que hay aquí un tío Lo que tendríamos que hacer Es justo cuando entremos A esa posición Entrar disparando Vale En este caso Voy a hacerlo de forma Bastante sencilla Bastante lenta Para que vosotros lo entendáis El prefire es disparar Antes de ver al enemigo Es decir ¿De qué me vale Que yo sepa que el enemigo Este aquí Si yo literalmente Cuando voy a entrar No entro apuntando Y mucho menos disparando El defensor obviamente Está ahí esperando A que alguien entre Así que lo que tenemos que hacer nosotros Es hacer prefire Porque el prefire Siempre va a ganar A una persona aguantando ángulos El prefire significa Hacer algo antes de Y a no ser que esa persona Que esté defendiendo Tenga unos reflejos del averno Nosotros haciendo ese prefire Deberíamos matarlo antes que él Porque en el momento Que él se da cuenta Que nosotros le estamos disparando Él ya debería estar muerto Y hacedme caso Que el prefire va a salvar De muchas Y de hecho Vais a hacer bastante buenas jugadas Gracias a tanto El punto 1 Que es el conocimiento del mapa El punto 2 Que es los puntos calientes Y el punto 3 Que es el tema de los prefires Punto número 4 Alturas al piquear ¿Cómo que alturas al piquear caramelo? Cuando nosotros piqueamos Nosotros tenemos que hacerlo A una altura ¿Cuál va a ser esa altura? De normal Siempre tiene que ser A la altura de la cabeza Del enemigo ¿Por qué? Porque un tiro a la cabeza Es muerte Pero bien ¿Cuántas veces os ha pasado De que estabais piqueando Contra un enemigo? Que en este caso Pero imaginaros Lo tenemos a esa altura Vale Nosotros vemos que nos sale A esta altura Se esconde Y la siguiente Nosotros apuntamos Y él sale y nos mata ¿Por qué nos mata? Porque él salió A altura agachada ¿A qué se debe esto? Siempre tenéis que jugar Con las alturas Si tú has salido Y el enemigo te ha visto A esta altura Es decir Que has estado de pie Obviamente el enemigo Cuando vayas a salir Va a dispararte a esa altura Por tanto Lo que tienes que hacer Es justo confundirlo Tienes que engañarlo Tienes que jugar con su mente Si por ejemplo En este pin de aquí Hay un enemigo ¿Vale? Porque justo lo he visto He hecho un pequeño fast pick Yo también sé que él me ha visto Lo que me voy a hacer En el siguiente piqueo Es piquearle A la misma altura ¿Por qué? Porque si yo lo he visto A él que estaba a esa altura ¿Yo dónde voy a disparar? A altura de donde lo he visto Es decir En este caso estaba de pie Pues le voy a disparar Como si él estuviera de pie Pero ahora Si yo quiero tener más posibilidades De llevarme esa fight Es decir De llevarme ese 1 vs 1 Lo que tengo que hacer Es jugar con su mente Que él me ha visto levantado Cuando yo le he piqueado Pues bien La siguiente que le pique Y va a piquearle agachado ¿Por qué? Porque él estará apuntando arriba Y esa décima de segundo De tener que apuntar De arriba a abajo Va a ser la diferencia Entre que mueras o vivas Esto suele ser bastante rápido Es decir Cuanto más rápido lo hagas Mucho mejor De hecho estaré viendo ahora Un pequeño clip Donde yo pongo esto Perfectamente en ejecución Sé que hay un enemigo Porque hago un fast pick Lo veo que está a altura alta Que es lo que hago yo En la siguiente acción Lo que hago es justo Agacharme y salirme Pero yo disparando A altura de su cabeza Él obviamente no se lo espera ¿Por qué? Porque tienes que jugar Muy rápidamente Y sobre todo Ser mentalmente muy rápido Porque claro Como has visto Esto ocurre en muy pocas Milésimas de segundo Es decir Tú lo ves Vuelves a piquear por abajo Y disparas a la cabeza Ahí no da tiempo a reaccionar Ahora Si tú esto se lo estás haciendo de normal Es decir Tardas mucho en finalizar ese duelo Obviamente Si tú estás todo el rato Disparando a cabeza Te agachas Arriba Abajo Arriba Abajo Al final el tío va a decir Hostia este tío es tonto Cada equis tiempos Hace un patrón Por lo que voy a saber leerlo Esto hay que hacerlo muy rápido Si no te sale la primera Lo vas a hacer la segunda Si no te sale la segunda En la tercera ya va a ser más difícil Que te salga Porque el tío que está Delante tuya te lo va a leer Por eso en este juego La gente que triunfa En este sentido Aparte de que sí Es la gente que juega muy bien Porque dispara muy bien Etc También la gente que mentalmente Es bastante rápida Por lo que consejito Cuando alguien te vea A una altura Si le vas a volver a piquear Es decir Le vas a volver a salir Intenta piquearle a otra altura Para que así Él tenga que cambiar su apuntado Y obviamente tú tendrás la ventaja De hecho Entre los pros Vais a ver que es muy normal Piquear a la altura de la cabeza Y luego la siguiente Volver a piquear Pero a la altura agachada Es decir Salimos a la altura alta Y luego sales agachado Punto número 5 Siempre Y digo siempre Ve a la altura de la cabeza Pero Caramelo Eso es más que obvio Obviamente siempre ve disparar a la cabeza No No me refiero que siempre Intente disparar a la cabeza Te digo que siempre vayas Apuntando a la altura de la cabeza Cuando vas piqueando ¿Por qué? Porque obviamente Eso van a ser Miren esas maneras de segundo Que a ti te va a ayudar A matar en ese 1 vs 1 ¿A qué me refiero con todo esto? Vamos a hacer el claro caso Yo por ejemplo Si voy a piquear por aquí Lo que no voy a hacer Es piquear a esta altura ¿Por qué? Porque ¿Qué voy a hacerle? ¿Romperle los tobillos? No Siempre hay que ir a altura de la cabeza Aunque te has agachado Más de lo mismo Siempre a la altura de la cabeza ¿Vale? Obviamente También depende de la distancia Que piense que está ese enemigo Si el enemigo está justo aquí pegado Sí Su altura de la cabeza Va a estar aquí Es decir Si yo me agacho Va a estar la altura de la cabeza allí Ahora Si el enemigo está allí A tomar por saco Esto no es la altura de la cabeza ¿Vale? La altura de la cabeza En este caso sería esta Hay que conocerse Las alturas de los mapas Y a esto me refiero Con todos los mapas Y todas las puertas Son exactamente iguales ¿En qué sentido? Todas miden lo mismo Tanto de ancho como de alto Por tanto Las alturas de la cabeza Siempre van a ser las mismas ¿Qué vas piqueando? Por ejemplo Como habéis visto Aquí tenemos un pequeño escalón hacia arriba ¿Dónde vamos a piquear? Obviamente aquí A esta altura ¿Por qué? Porque esta sería la altura de la cabeza Más realismo ¿Aquí dónde sería la altura de la cabeza? Esta ¿Vale? Os podéis hacer una pequeña guía Aunque esto tampoco os va a servir de demasiado Porque obviamente Estas puertas solo son las exteriores ¿Vale? ¿Dónde suele estar la altura de la cabeza? Justo por aquí Justo encima de la cruz ¿Vale? Intentad siempre estar apuntando A la altura de la cabeza En todos lados ¿Por qué vais piqueando aquí al suelo? No vais a hacer absolutamente nada Siempre apuntad hacia arriba A la altura de la cabeza Y esto lo he visto Tanto a suscriptores ¿Qué apuntas aquí? Siempre apunta Hacia él obviamente Pero siempre hacia la altura de la cabeza Pasamos al punto número 6 Al punto del bait El baiteo El engaño El Mira que bonito esto Pomba en toda la boca Te he pegado El tema de baitear los piqueos ¡Quédate señora! ¿Cómo tenemos que baitear En este caso los piqueos? Muy fácil En el momento que nos vamos a piquear Hacemos un pequeño fast pick De fuera adentro ¿Por qué? Porque en el momento que hay alguien Pero esto en cuanto a todo O sea Sepamos que hay alguien O sepamos que puede haber alguien O sea No hace falta saber que hay alguien Para hacer el fast pick En este caso de baiteo ¿Vale? Porque imaginaros que Uno versus algo Tengo que ir bastante rápido No sé dónde va a estar el enemigo Porque puede estar rodeado O si me estoy rusando Tengo que ir haciendo este fast pick Por todas las esquinas ¿Por qué? Porque este fast pick Lo que va a hacer es que Si yo salgo Y me escondo Igual el tío que me está pillando pixel En el momento que yo salgo Se piensa que va a entrar corriendo Y dispara ¿Qué significa eso? Que en el momento que yo hago así Pumba El tío me puede haber visto salir Empieza a disparar Y claro Me escondo Por tanto ya sé que está ahí Esto lo suele hacer Literalmente Abuso bastante de ello Pero creo que es bastante necesario El tema de hacer este fast pick Casi siempre El tema de Mucho cuidadito Que puede haber alguien por aquí Vale No hay nadie Hacemos un vistazo rápido Vistazo rápido Nada Vale No hay nada por aquí Vale Vamos a hacer un fast pick Por toda la habitación Literalmente Tenemos que ir haciendo Como un mapeo rápido En nuestra cabeza Por eso Es muy importante Todos estos últimos puntos Que hemos estado viendo En este orden ¿De qué me vale a mí? Que yo sepa Vale Si tengo que hacer un fast pick Aquí Pero claro No sé Ni el mapa Ni sé los puntos calientes Ni sé a qué altura Tengo que disparar En el momento que vea algo Es que no me sé nada Por tanto Tienes que saber Todos estos últimos puntos Para hacer el tema Del baiteo Allí sé que está El tema de la chivenía ¿Por qué? Pues porque me llames el mapa Y sé que obviamente Si yo quiero piquear aquí Lo que hacer es un pequeño Fast pick aquí rápido Vale Fast pick rápido Que no hay nada Para adentro Fast pick rápido No hay nada para adentro Fast pick rápido Fast pick rápido Hacia adentro Más de lo mismo Con este movimiento Es decir Con esta falsa entrada Lo que vamos a conseguir Es una de dos No morir de primeras Y el segundo Es saber si hay alguien Ahí o no También es cierto Que puede haber alguien Que sea bastante inteligente Que me vea a hacer este fast pick No dispare Y en el siguiente Que yo entre Ahí sí que me dispara Porque es bastante habitual En este caso En rangos altos Hacer esto En rangos bajos Obviamente esto se lo van a comer ¿Vale? Porque si hay un defensor Aquí en este sentido Apuntando aquí En el momento que el atacante En este caso yo Coge y haga este fast pick El tío va a disparar ¿Qué es lo que voy a hacer yo en el siguiente? Agacharme Y a por él Sin embargo ¿El qué es lo que va a hacer? Va a estar aquí En el momento que yo haga el fast pick Va a ver que no me ha dado Va a dejar de disparar Y en el momento que deja de disparar Ahí es cuando el otro Tiene que piquearle de forma rápida Voy a poner ahora en pantalla El mismo ejemplo que puse Hace unos minutos Es exactamente igual De hecho voy a poner varios Para que veáis el tema del fast pick El tema de todo esto Que hemos visto En partidas Es decir Esto es contra jugadores reales Que no conozco de nada Y etc, etc Os aconsejo Que os metáis en personalizada En casas de terroristas Intentáis hacer todos estos piqueos De forma rápida ¿Vale? El tema del fast pick Si os dais cuenta Caramelo Es que en consola No se puede ladear sin apuntar ¿Habéis visto yo Que en algún momento Haya esto Esto o esto? No, literalmente Siempre lo hago En el puro piqueo Es decir El puro apuntado ¿Vale? Que no me vengáis ahora Con las excusas de No, caramelo Es que en consola No se puede apuntar Sin inclinarse Da igual Es que no hace falta ¿Vale? Muchas veces cuando me decís Es en plan Tigo, tío Es que tampoco te afecta en nada ¿Sabes? Porque yo lo que hago es Me pongo aquí Y aquí es donde empiezo a hacerlo Punto número 7 No te expongas demasiado ¿A qué me refiero con esto? Amigo Si quieres piquear Puedes piquear Como te dé la gana Pero ahora Si quieres hacerlo bien Y quieres intentar No morir en el intento Si vas a picar Aquella puerta No piques justo aquí En todo el medio de esta ¿Por qué? Porque tu amigo En este caso Son las paredes La cobertura Si tú en este caso Te pones a picar por aquí No tienes cobertura ninguna Bueno, en este caso sí Porque tienes todo esto Pero no es más fácil Coger y picar justo desde aquí Que tienes todo esto De cobertura hacia tu cuerpo Solamente te van a ver La cabeza en ese sentido Más de lo mismo Con todas otras cosas En plan, tío Si tienes aquí Esta cobertura perfecta ¿Vale? ¿Por qué te pones justo aquí en medio? ¿Por qué intentas cubrirte Lo máximo posible Para que cada vez que tú piques Te expongas mucho menos? Es decir, vale ¿Quieres picar allí? Vale, pues no te pongas justo Aquí en todo el medio No, intenta hacerlo Del lado más viable Para que te cubra Es decir, ¿por qué yo piqueo Para la izquierda Y no me pongo así? Porque sé que el enemigo Va a venirme de aquí De este lateral derecho ¿Vale? Entonces yo necesito Cubrirme lo máximo posible Como mucho me vea en la cabeza Siempre intenta pillar Las máximas coberturas No tienes que exponerte demasiado ¿Qué quieres hacer en prefire? Porque sabes que hay alguien aquí Vale, hacer prefire Empezando desde aquí Hasta aquí Lo que no puedes hacer es Empiezas así Y te vas en plan Hasta aquí ¿Por qué? Porque te estás expondiendo entero ¿Vale? No te expongas demasiado Siempre intenta pillar Toda la cobertura A tu favor Punto número 8 Sal del peligro Bajo cobertura Pero en este caso No una cobertura Como puede ser Una pared Sino más bien Una cobertura de disparos ¿A qué me refiero con todo esto? Bien, vamos a hacer en este caso Un ejemplo bastante claro Imaginaros que estamos por aquí piqueando Y no hay absolutamente nadie Y de repente Vemos que un tío nos hace por aquí Un pequeño fast pick Y en plan Hostias Nos puede salir a matar ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a disparar a tope Mientras nos vamos alejando Es decir Hemos empezado desde aquí Hemos empezado justo a disparar ¿Para qué? Para alejarnos del peligro Pero con cobertura ¿Cuál es la cobertura? Las balas ¿Vale? Las balas lo que van a hacer Es que el tío Si sale lo vamos a matar O si ve que estamos disparando El tío no va a dispararnos ¿Por qué? Realmente si sale puede morir en el proceso Por lo que si vamos a salir de aquí Es decir Necesitamos salir porque Ha pasado lo que sea Esto no podemos Cualquier motivo ¿Vale? Vamos a hacer aquí el ejemplo Tenemos que visualizar la puerta Y lo que tenemos que es Salir bajo cobertura ¿Vale? Vamos a intentar Obviamente optimizar Todo el cargador Para que Coño Imagínate que tenemos que ir De aquí a allí Y en el momento que estamos por la mitad Hemos nos vamos a buscar Sin balas En plan Tío Mucho hito eso ¿Vale? Lo que suelo yo hacer de normal Es al principio Disparar bastantes ráfagas Y luego ya Como más o menos Por temas sonidos Sé cuántas balas Con que salga de cobertura Me siguen quedando balas Esto creedme que os va a salvar Bastante la vida Porque puede ser bastante bueno Pritamente para cuando estás Acorralado Etc ¿Vale? Incluso os abren Empiezas tú a disparar ¿No sabéis que hay alguien allí? ¿Vale? Imaginaos que ahora mismo Alguien nos ha picado allí Pues tú puedes seguir disparando Por todo esto Mientras te vas Pero ojo Tú aquí no estás viendo nada Pero como tú ya te sabes el mapa Porque como he dicho Tienes que saberte ese conocimiento del mapa Punto caliente Etc Si hay una persona aquí ¿Vale? Y has salido en plan Hostia me tengo que ir Sigues disparando Y vuelves a salir Como habéis visto Por cobertura Creo que en este caso gente Este tipo de guía Os va a gustar bastante Os va a ayudar muchísimo Porque son bastante útiles Llevaba bastantes días Pensando en cómo hacerla Qué puntos remarcar Y creo que estos son Los más importantes Obviamente es bastante complicado Llevar todo esto a cabo En una partida Porque claro Son muchos conceptos Lo bueno que luego Esto lo haces de forma natural Es decir que Yo prácticamente Si me vais a ver En todas las partidas Siempre estoy haciendo lo mismo ¿Vale? Siempre estoy haciendo ese Ese como Ese fast pick Ese baiteo Que tengo que ir hasta allí Lo primero que hago es Siempre lo tengo muy Como muy dentro ya ¿Por qué? Porque llevo bastante tiempo jugando Ya sé todo esto de memoria Es como Ya tengo ese memoria muscular De hecho Aunque esté jugando de chill Lo voy a hacer igualmente ¿Por qué? Porque lo tengo tan interiorizado Que ya me sale sin querer Así que para ir finalizando Con este sal del peligro Bajo cobertura Lo dicho Esto tenéis que practicarlo Directamente En caza terrorista En partidas Para poner en práctica Todo esto Luego de forma más natural Y que os salga de forma sencilla ¿Qué viene? Tenemos un enemigo Disparamos Y nos ponemos a cubierto Tenemos que ponernos a cubierto Porque viene un tío por aquí Disparamos Mientras nos vamos yendo Más de lo mismo ¿Vale? Tenemos que ponernos a cubierto Mientras vamos huyendo O poniéndonos a salvo Más de lo mismo De forma defensora Sabemos que allí puede haber alguien Pero lo que voy a hacer es Para que el tío no me salga Voy disparando Hasta ponerme en cobertura Vuelvo a disparar Esta posición Que siempre suele estar abierta Para la zona de blancas Más de lo mismo Sabemos que el tío puede estar en blancas Voy disparando Mientras vamos a cubierto Eso sí Tienes en cuenta de ahí arriba ¿Vale? Ya se veis Tomando todo esto como ejemplo ¿Vale? No tenéis por qué hacer esto En las partidas Por el hecho de que Si tú eres defensor Te pones a hacer esto Que he hecho yo aquí Ahora mismito El que está aquí Defendiendo esta zona Te pega en toda la nuca ¿Vale? Mucho quita eso Y mi gente Creo que dejo algún punto Sin poner Pero bueno Creo que con todos estos consejos Os vais a mejorar Y mucho Ya sabéis Un buen retrito de 5000 likes Se agradece enormemente Porque así ayudamos a posicionar el vídeo Que más gente lo vea Y que más gente mejore En Rainbow Six Si queréis más guías De este estilo Ya sea de guías De cómo moverse De cómo hacer X cosas De mapas Dejádmelo en los comentarios ¿Vale? Ya que obviamente yo Me guío de vosotros Para hacer las siguientes guías O los siguientes vídeos Si este vídeo Lo habéis visto en su momento Y ahora os ha ayudado muchísimo Porque habéis mejorado Dejádmelo en los comentarios Aunque en el momento Que lo hubieseis Me hubieras dejado un comentario Cuando has puesto todo esto en práctica Cuando has visto Que has mejorado enormemente Me lo dejas nuevamente en los comentarios Aunque hayan pasado Dos semanas Tres semanas Un mes Dos meses Tres meses Un año Compañeros Si te ayuda a mejorar Déjádmelo en los comentarios Compañeros Porque a mí Me ayuda bastante Porque así veo Que todo esto que he hecho Pues ha ayudado a alguien Para que mejore en su juego Como he dicho Sé que se me olvida un punto Porque de hecho Lo he marcado como punto número nueve Pero al final No lo he materializado No lo he visualizado Pero bueno Si se me ocurre este último Lo incluiré No obstante Me molaría de vez en cuando Hacer este tipo de tips De consejos Para otras muchas cosas Como por ejemplo El tema de Rappel invertido Cómo hacerlo No sé qué Cómo hacer Rappel No sé Me molaría hacer todas estas cosas Bastante a priori sencillas Pero que luego lo ves en partida Y es en plan Tío Cómo la gente es tan difícil Y tan rara Para hacer estas cosas Pero bueno Gente Ahora sí que si no me rollo mucho más Espero que os haya ayudado muchísimo Un placer No vamos a seguir este vídeo Adiós Me acordé del punto número nueve Bastante importante además Pero bueno Como es algo Como ya he dicho Tan normalizado Que lo he asumido tanto Que ya me parece todo Bastante fácil en ese sentido Pues muchas veces se me olvida ¿Cuál es el punto número nueve? Sal apuntando Compañero Siempre que vayas a piquear Tienes que salir apuntando A no ser que por ejemplo Tengas muchos reflejos Y sobre todo tengas puesta Una empuñadura en ángulo Si no sales apuntando Vas a filear ¿Por qué? En este caso por aquí Y el enemigo ya me está apuntando Voy a morir Porque entre que apunto Como veis Son segundos que se van a perder Sin embargo Si yo salgo directamente apuntando Yo puedo hacer que esto me salve la vida Así que siempre Y digo siempre Que vayas a piquear a algún lado Sal apuntando Siempre Porque si no ¿De qué te vale que tú vayas a piquear por aquí? Y en plan Ahí va ¿no? Un enemigo Pues mira Ya que te vas a asomar Por lo menos Asómate apuntando Ya que así por lo menos Pues tendrás oportunidad De poder matar a esa persona Que podría haberte matado De no haber sido Porque en fin Así que se ve siempre Siempre que vayáis a piquear algo Siempre entrad apuntando ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!